Y como siempre la Gaga no se está sorprendiendo. Lady Gaga amenazó a los fabricantes de helados británicos Baby Gaga, que no utilicen su nombre, pues eso infringe las leyes de derechos de autor. Helados Gaga se distinguen por elaborarse con leche materna para promover el consumo de la leche de las madres durante el crecimiento de los bebés. Pero parece que a Lady Gaga esto no le importa mucho. Sin embargo, la representante de la empresa dijo que no se dejará amedrentar por la cantante y que no le será posible demandar a toda la gente que use la palabra Gaga. O sea Lady, tenemos que acostumbrarnos. Y para cerrar con broche de oro, Nadine O'Connor agregó Le enviaremos muestras gratuitas de nuestros helados para que Lady Gaga se calme en gesto de paz y buena voluntad. Si un día se puso un vestido hecho de carne, no veo por qué no pueda comer helados de leche materna. Franklin Chinchilla, su mañana.